...público, estoy contento y con muchas ganas de trabajar para el turismo en Corrientes, de que toda la gente que necesita ayuda, turísticamente hablando, me venga a visitar, que vamos a tratar de ver cuáles son las falencias que tenemos y cuáles son las virtudes que tenemos. Pero bueno, nuevamente te digo, estoy contento, feliz, con muchas ganas de trabajar, con ansias para este nuevo desafío. Así que bueno, los espero acá en el Ministerio para que tengamos alguna reunión y que todos los que quieran tener algo sobre el turismo, que vengan y serán muy bienvenidos. Gracias.